Las películas de Superman dirigidas por Richard Donner hicieron nacer en nosotros un sentimiento de asombro infantil y esperanza. Fue la primera vez que realmente creímos que un hombre podía volar. Así que cuando Bryan Singer quiso realizar una continuación directa del trabajo hecho por Donner, todos los fans estuvieron extasiados. No tendríamos que pasar de nuevo por los orígenes del personaje, solo continuar donde nos quedamos con Superman 2. ¡Suena excelente! Y en este video veremos si esa esperanza se pudo realizar y volaremos al mundo de Superman Returns de Bryan Singer. La franquicia de Superman había estado empolvándose desde Superman 4 de Quest for Peace de 1987. Sin embargo, durante los 90 hubo un interesante resurgimiento del personaje con la publicación del cómic Death of Superman, lo cual trajo un renovado interés sobre el hombre de acero. Tim Burton, siendo el director detrás de Batman de 1989, desarrolló un proyecto en este periodo que se tituló Superman Lives y habría tenido al actor Nicolas Cage como Kal-El. El proyecto fue cancelado y no hablaremos de la abominación que intentaron hacer con eso 30 años después. Pero Warner Bros. sabía que no podía dejar una de sus más importantes propiedades intelectuales guardada en el hielo, así que comenzaron a desarrollar Superman Flyby y se impusieron a ellos mismos una fecha de estreno para junio de 2006. El director McG, quien había tenido éxito recientemente con las películas de Charlie's Angels, firmó para dirigir un guión escrito por J.J. Abrams. Aunque en esa época Abrams no era el poderoso productor que es ahora, sí había tenido buen éxito en televisión con Alias y Lost, pero McG eventualmente perdió el interés en el proyecto y rompió una tasa. Warner aún deseaba mantener su fecha de estreno de 2006, por lo que acudieron a Bryan Singer. Singer, habiendo tenido mucho éxito en Hollywood lanzando The X-Men, era un fan acérrimo del personaje de Superman e inmediatamente tomó la oportunidad. Al hacer esto, sacrificó incluso su participación en X-Men The Last Stand. Junto con sus dos guionistas de X-Men 2, Mike Doherty y Dan Harris, se pusieron a trabajar en una historia perfecta para Superman. Y como punto de partida, Singer decidió que la trama sería una continuación directa a las dos primeras películas dirigidas por Richard Donner. La historia comenzaría cinco años después de Superman 2. En un principio, Singer presentó su idea a Richard y a su esposa, la productora Lauren Shuler Donner. A pesar de que ninguno de ellos era dueño de los derechos del personaje, Singer sintió que era importante tener la aprobación de Donner para su película. Afortunadamente para él, Donner se mostró muy entusiasmado con la historia y le dio su bendición. Entonces, el trabajo de encontrar al actor adecuado para interpretar al superhéroe comenzó. Jim Caviezel, quien recientemente había actuado como Jesús en The Passion of the Christ, expresó interés en el papel, pero fue rechazado porque Jesús está en todas partes, pero no hay que exagerar. Finalmente eligieron a Brandon Rout en Los Ángeles. Después de una larga búsqueda de actores desconocidos. Aunque sí se contactaron a algunos actores famosos, los productores creían que esa fama le robaría esencia al personaje en pantalla. De hecho, Brian Singer hace parecer que Rout tuvo el papel desde un principio. Era solo cuestión de convencer al joven actor de que él era lo suficientemente bueno para el trabajo. Graciosamente, esa no era la primera vez que Rout había audicionado para el papel de Clark Kent. Ya lo había hecho también para la serie de televisión Smallville. Saltando un poco hacia adelante en esta crónica, el futuro Superman Henry Cavill también audicionó para el papel en Superman Returns. Daniel Cutmore, quien interpretó a Colossus en X-Men 2 de Brian Singer, también intentó llevarse el papel. Rout tenía unos zapatos muy grandes que llenar. Por suerte, Rout lo hace a la perfección y prácticamente revive a Rout, especialmente con su interpretación de Clark Kent. La timidez y la torpeza del personaje es la misma que la puesta en pantalla en 1978. Incluso la viuda de Rout, Dana, pensó que Rout se parecía mucho a su difunto esposo. El gran actor Gene Hackman dejó una tremenda impresión con su interpretación de Lex Luthor en los films originales. Y por el hecho de que esta nueva película sería una continuación directa, se necesitaba un actor con mucha presencia para el personaje. Y el único actor considerado para el papel fue siempre Kevin Spacey, ya que tenía una amistad cercana con el director Singer desde que trabajaron juntos en The Usual Suspects. Spacey no trata de imitar a Hackman, y en lugar de eso, solo interpreta al villano en su propio estilo. Su actuación es un poco exagerada y ruidosa, pero antes de que se le cayera al mundo encima, fue en realidad uno de los elementos fuertes en la película. Pero ahora es un poco extraño verlo allí en pantalla, debo ser honesto. Easy sugirió a Singer que la actriz Kate Busworth sería perfecta para el papel de Lois Lane, con lo cual el director estuvo totalmente de acuerdo, pero se necesitó convencer fuertemente al estudio. Las actrices Claire Danes, Carrie Russell e incluso Amy Adams intentaron obtener el papel, pero al final Singer sostuvo su decisión, y Busworth se lo llevó. El papel. Pero dado el hecho de que ella fue la única del elenco en recibir una nominación a los premios Ratsy, se puede decir que no se ganó realmente la audiencia con su actuación. Básicamente no era Margot Kidder. El personaje Perry White, editor en jefe del Daily Planet, fue dado originalmente a Hugh Laurie, pero desafortunadamente, o afortunadamente para él, ya estaba comprometido con la serie de televisión House, así que no pudo participar en la película. Sin embargo, para suerte de los fans, el papel terminó en manos del gran Frank Langella. Y para el personaje de Jimmy Olsen, se eligió a Sean Ashmore, quien había trabajado con Singer en X-Men 2, pero las obligaciones de trabajo de Ashmore en X-Men The Last Stand le impidieron aceptar. Entonces el papel eventualmente fue para Sam Huntington. Singer trajo a otro más de sus actores, de entre los hombres X, James Marston, para el papel de Richard White, el nuevo amor de Lois y aparente papá del hijo de Lane, Jason. Este último interpretado por el niño actor Tristan Lake Lebeau. Y su supuestamente gran secreto se hace muy obvio desde el principio de la historia. ¿En realidad hay alguien entre la audiencia que no sospeche que ese niño es el hijo de Superman? Bueno, quizás mi primo el Nugget, él no es muy brillante. Ya sea Otis o Lenny, el papel del patiño del villano es casi tan memorable como el del gran villano mismo. Así que Singer sabía que necesitaba a alguien competente para el personaje de Kitty Kowalski. Y el director siempre tuvo a alguien en mente, Parker Posey, que siempre aparece en las películas de Christopher Guests, como por ejemplo Best in Show y A Mighty Wind. Ella actúa espectacular en esta película de Superman y domina la pantalla cuando está en ella. Es casi imposible no admirar su trabajo en cada escena. A diferencia de las dos primeras películas, Superman Returns fue una coproducción entre Warner Brothers y Legendary Pictures, estos últimos al principio de una próspera racha de éxitos. A pesar de que Superman es un ícono de la cultura estadounidense, las filmaciones de sus aventuras en el cine siempre se hicieron en el extranjero, y esta no sería la excepción. El rodaje comenzó en Australia. Aunque hay muchos efectos especiales por computadora en el film, Singer decidió usar muchos trucos prácticos, construyendo 60 sets diferentes a lo largo de la costa de Gold Coast en Queensland. Ya he mencionado antes lo mucho que Singer deseaba capturar la magia de los films de Donner, pero ¿qué tanto logró hacer en lo concerniente a la historia? El film comienza varios años después de Superman 2, y nuestro héroe ha estado desaparecido todo este tiempo, ya que se fue a visitar los restos de su planeta natal, Krypton. Y mientras no estaba, Lois Lane continuó con su vida y tiene un hijo. Por su parte, Lex Luthor ha salido de prisión, ya que Superman no estuvo allí para testificar en su contra, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Pues afortunadamente para la gente de un avión de pasajeros en problemas, Superman decide regresar justo a tiempo para salvarlos y detener el nuevo plan de Lex Luthor, algo relacionado con finca raíz y la apropiación de tierras. Con Lex, siempre es cuestión de tierras y bienes raíces. Luthor quiere crear una nueva masa de tierna en el océano abierto, con ayuda de la mágica kriptonita que todo lo puede, e inundar las ciudades costeras para no tener competencia y crear un país para él solito. Entonces Superman derrota a Luthor y lanza la enorme isla al espacio, fin. Todo parece sacado de un cómic para... lentines. Para sorpresa de todos, Singer logró hacer un trato con los dueños de la imagen de Marlon Brando para usar escenas y audio no utilizados de Superman 2. Obviamente, las viejas escenas tuvieron que ser limpiadas y alteradas digitalmente para poder incorporarlas en la nueva película, pero significó que el director podría poner en la pantalla la más importante conexión posible con las películas originales. Incluso los créditos tienen el mismo estilo, lo que trae de vuelta la magia de la ceremonia inicial en cada film. Y la clásica composición de John Williams resuena en el cine, envolviendo a los espectadores en un fuerte sentimiento de nostalgia. Aun con el enorme esfuerzo por parte de Singer de recuperar el pasado, la producción de esta nueva película era un ejemplo de tecnología moderna. El film usó cámaras Panasonic Genesis, lo que la hace la primera película de superhéroes en ser grabada en digital, lo cual también implicó que la imagen sea un poco artificial al ojo y por momentos pareciera que estamos jugando un videojuego más que viendo una película... Acabo de tener un flashback. Bien, habiendo trabajado con Singer varias veces antes, John Othman tomó las riendas de la musicalización del proyecto. Siendo en primer lugar que Othman se interesó en la música gracias al mismo John Williams, Othman aprovechó la oportunidad de inmediato y nos da música que imita en gran medida al maestro Williams, incluyendo el tema icónico principal. Y Othman no solo dio música al film, sino que también trabajó en ella como uno de los editores, hablando de dos por el precio de uno. Si estás interesado en profundizar sobre las historias detrás de cámaras de Superman Returns, el director Singer mismo produjo una serie de blogs que narran cronológicamente la creación de la película. Es una especie de diario de filmación con todos los detalles que fascinan a los fans. Aunque no todo es color de rosa, ya que se presentan varios momentos de tensión entre el elenco y el staff de producción. Y el momento más incómodo se da cuando el director de fotografía, Newton Thomas Seigel, juega una broma pesada al diseñador de producción Guy Hendrix Dias. Se había decidido que el enorme globo arriba del edificio del diario El Planeta se haría con CGI, debido a lo poco práctico que sería realizarlo de modo real. Pero Seigel y Singer le dijeron a Dias que construyera uno real con mucho esfuerzo y tiempo, a sabiendas de que no se usaría. Ay, qué graciosos. Es un momento muy extraño cuando Dias se da cuenta de la realidad, y uno no puede evitar sentir pena por ese muchacho, quien sufrió mucho acoso durante la producción. No es de sorprender que esta fue la última ocasión en que Dias y Singer trabajaron juntos. Superman Returns estrenó en junio 26 de 2006 en los Estados Unidos y recaudó 85,6 millones de dólares en su primera semana, debido a que su presupuesto se disparó a más de 100 millones, sin incluir gastos de publicidad. Los ejecutivos de Warner Bros. quedaron en realidad muy decepcionados cuando la película terminó recaudando al final solo 391,1 millones, lo que era muy por debajo de su objetivo mínimo anticipado, de 500. Sobre todo porque los gastos de su promoción mundial ascendieron a más de 363 millones. Para una película así, los márgenes de ganancia fueron casi inexistentes. Pero el fracaso no se debió a malas críticas, ya que sostiene un buen porcentaje de aprobación en la página de Rotten, con 74% de frescura. El consenso general fue que Ryan Singer nos proporciona una reverente y visualmente decadente adaptación del Hombre de Acero, y da al clásico personaje una bien merecida complejidad emocional. El resultado es una adaptación satisfactoria y emocionante. Y en el mismo modo que le sucedía a otras películas de superhéroes en ese tiempo, Superman Returns recibió su adaptación en videojuego. Aunque a este juego no le fue muy bien que, digamos. Los premios Saturno demostraron como siempre su amor por Superman, y le concedieron cinco premios incluyendo Mejor Actor para Brandon Routh, Mejor Música para John Othman, Mejor Guión para Michael Doherty y Dan Harris, y Mejor Director para Bryan Singer. Finalmente, Mejor Película de Fantasía fue para los productores. Por muchos meses antes del estreno del film, se anunció una secuela en la que todo el equipo creativo regresaría. De hecho, Singer dejó su proyecto de filmar una nueva versión de Logan's Run para empezar la preproducción en la segunda parte de Superman. Los villanos para la continuación de este renovado Hombre de Acero se rumoreaba que serían probablemente Brainiac o Bizarro, y se incluiría la isla de Kriptonita perdida en el espacio al final de la primera película. Desafortunadamente, Warner Bros. sintió que, aunque el film había recibido buenas críticas, no recaudó lo suficiente en taquilla para justificar una secuela. A pesar de haber contratado a Routh para más películas, el estudio decidió mejor hacer un reboot del superhéroe, deseando dar cierre total al universo creado por Richard Donner. Y esto último no le interesó a Singer, quien optó por dejar la franquicia para dirigir Jack, el cazagigantes, y el personaje de Superman quedó en manos de otro grupo creativo para ser reinventado. A pesar de que Brandon Routh no saltó a la lista de megaestrellas en Hollywood, se las ha arreglado para seguir trabajando y aparecer en muchos proyectos. El actor ha aparecido como Ray Palmer, mejor conocido como El Átomo, dentro del Arrowverse en la cadena de televisión CW, en donde incluso se le presentó de nuevo como Superman, aunque ya entrado en años. James Marsden ha interpretado al mutante Cyclops en la serie de películas de los X-Men antes y después de Superman Returns. Y en cuanto a Kevin Spacey y Bryan Singer, bueno, ahora sabemos que a veces no todo termina con un final feliz. Y por favor no pienses mucho en ese chiste. Aunque Superman Returns no inició toda una nueva serie de films como se esperaba, sí dio una conclusión satisfactoria al Superman de Donner. El ritmo de la película tiene muchos puntos débiles, pero se nota el amor que el realizador tiene por el personaje. Mientras tanto, nos alejaremos de los altos rascacielos de Metrópolis y nos adentraremos en el mundo oscuro de los antihéroes. Aunque eso será para la próxima, a la misma hora, mismo canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!